Hola, buenas. Aquí estamos otra vez con un nuevo calendario de Adviento. Yo soy Eli y en este canal vais a encontrar un montón de calendarios de Adviento nacionales, españoles y también alemanes, franceses, internacionales, ingleses, muchísimos ingleses y cajas de suscripción internacional y nacional. Bien, os cuento. Hoy os voy a enseñar el calendario de Adviento que va a salir a la venta este año. Todavía no está a la venta, sale a la venta en septiembre y es este. Es el calendario de Adviento de Elemis. Como comprenderéis no lo tengo porque todavía no está a la venta. Y os cuento. Es un calendario de Adviento que tiene un valor de 403 libras y el precio va a ser de 175 libras. Son de 25 productos lleva y el año pasado sacaron otro más. Sacaron dos calendarios de Elemis. Uno fue de 25 cajas y otro de 12. Este año me imagino que también sacarán el de 12 pero todavía no lo sé. No lo tengo, no lo he encontrado, pero lo encontraré. Tranquilidad, que no cunda el pánico. Bueno, os cuento. El primero lo van a sacar a la venta en Elemis, en la tienda de Elemis online. Y luego lo van a sacar, el año pasado lo sacaron después a la venta en Beauty Expert y en Look Fantastic. El precio era el mismo, pero fue un calendario que luego lo rebajaron. A medida que iba pasando, que se iba acercando diciembre, lo rebajaron. Incluso en enero yo creo que lo vi con un 30% de descuento, un 50%, bastante barato. Este año no sé cómo será. Sé que el año pasado en la tienda de Elemis se agotó súper rápido. Pero paciencia, si este año se agota, tampoco que no cunda el pánico porque luego lo reponen. Abajo os voy a dejar un link para la tienda de Elemis de Inglaterra que luego, o sea, que lo podéis comprar allí y luego enviaros, o sea, que alquilaros un apartado de correos en Inglaterra y que luego os lo envíen. Si lo compráis a través de ese link tenéis un descuento de 20 euros, yo creo que de 10 o de 20, no, 10 o 20 libras. No sé exactamente, pero a través de ese link tenéis un descuento. Abajo os dejo exactamente de cuánto es el descuento. Bien, empezamos con los productos. A mí Elemis, quien me conoce, quien haya visto más vídeos, ya sabe que Elemis es una de mis marcas de cremas preferidas, de cuidado, porque me gusta mucho. Ninguna crema me ha sentado mal, todas me hidratan muchísimo. Bueno, de todas, de cada tipo de crema que he utilizado, he sacado los beneficios, he notado los beneficios. Y me parecen cremas muy, muy cómodas de utilizar y muy absorbentes y en general muy buenas. Me gusta mucho Elemis. Bien, empezamos. Así que este seguramente será de los que me vaya a comprar, que me enrollo. Empezamos. Bien, el primer producto que os digo es este. ¡Cling! Solo pongo la mano para este, que es el único tamaño original que viene. ¡Cling! Y es la crema Procolagen Marino de 50 mililitros. Es la de día y tiene un precio de 110 euros. Esta crema la tengo ahora mismo echada, por ejemplo. Porque esta vino el año pasado también, el tamaño de 30 mililitros, vio en el calendario de Adviento de Beauty Expert. Yo creo que fue. Y en el de Look Fantastic no estoy segura. Pero vaya, en el de Beauty Expert vino, el tamaño de 30. Y nos dice que es una cremantiedad hidratante, con una fórmula con extractos marinos. Y está muy bien. Está esta y esta la de noche. Y las dos están muy bien. Yo utilizo las dos, o he utilizado en algún momento las dos. Y muy bien. Pues 110 euritos los 50 mililitros. Siguiente producto. También de la línea Procolagen. El Eye Renéval de 5 mililitros. Que es un contorno de ojos. Que los 5 mililitros tienen un precio de 30 euros. Y nos dice que es una cremantiedad. Con potentes propiedades hidratantes. Y es rica en nutrientes y contiene microalgas. Pues sí. Es que están muy bien estas cremas. Esta también la he utilizado. Porque el contorno de ojos de Elemis de Procolagen. También ha venido en alguna caja. Creo que, no sé, en alguna caja especial de Look Fantastic. Ahora mismo no sé en cuál. Y muy bien. Ah, luego os voy a, bueno, os digo ya. Ahora, atentas, os voy a dejar abajo un código de descuento del 25% para la caja Serenity de Beauty Sperm. Que hay una, ahora mismo hay una oferta de un 25% de descuento por si la queréis comprar alguna, ¿vale? Os lo dejo abajo, que no me lo sé de memoria. Siguiente producto. La crema Ultra Smart Pro Colagen 12 Serum de 4 mililitros. Los 4 mililitros de esta crema, o sea, 4 mililitros de esta crema, tienen un precio de 31 euros. Y nos dice que es un cuidado facial inteligente. Está formulado con 12 microalgas y macroalgas. Reduce las, y nos dice que reduce las arrugas en profundidad. O sea, 31 euros 4 mililitros. O mama. Siguiente, el Pro Colagen Hydrogel Mask. Viene una, y es una máscara para, esta de ojos, una máscara para poner unos parches de ojos. Y tiene un precio, uno, de 11 euros. O sea, el par, no uno, el par de 11 euros. Y nos dice que hidrata gracias a las esferas hidratantes. En vez de que las tienes, los tienes que tener aplicados durante 20 minutos. Y tiene principios marinos y ácido hialurónico. Siguiente producto. De la línea Pro Colagen también, el Cleaxin Balm. Son 20 gramos más una Cleaxin Cloth. O sea, viene el bálsamo más luego un paño para limpiártelo. Tiene un precio, las dos cosas de 11, no las, sí, las dos cosas de 11 euros. Porque el tamaño este no lo encontré. Y entonces lo que he estado haciendo con muchos, con casi todos, ha sido ir dividiendo los precios que vienen por el tamaño original y sacar lo que valen esta cantidad de gramos o de mililitros. Y nos dice de este que es un bálsamo limpiador con aceites que limpia en profundidad y nutre. Y también quita el maquillaje de larga duración. O sea, el que es resistente al agua también lo quita. Y el de larga duración, por supuesto. Bien. El siguiente producto, el Dynamic Resurfacing Facial Wash. Viene en 30 mililitros, tiene un precio de 6 euros y nos dice que es un jabón facial que facilita la renovación celular y es rico en ácidos grasos. El número 7. Bueno, número 7 no quiere decir que vaya a venir en la caja número 7. Es como yo lo tengo apuntado. El siguiente producto es el Neodynamic Resurfacing Pads. Y vienen 14 unidades. Tienen un precio de 11 euros. Y esto nos dice que son unos discos limpiadores. Yo los tengo. Son unos discos limpiadores esfoliantes que esfolian y suavizan la piel. Contienen ácido láctico y trienzimas. Y reducen los poros y las manchas. Son de los típicos, estos discos limpiadores que vienen empapados. Yo tengo el tamaño original porque en Boxi Charm, en la tienda de Boxi Charm, en la Box App, vendieron el tamaño original muy barato. No sé si no eran 20 euros o algo así, pero el tamaño que viene es 60. O sea, guay. Mucha suerte. Y eso os cuento. Siguiente producto, de la línea Pepti D4, el Toussand Flower Mask. Que son 15 mililitros y tiene un precio de 9,50. Y esta es una máscara revitalizante. Es con arcilla negra que purifica y despierta la piel. Y hay que dejársela aplicada durante 15 minutos. Siguiente producto, de la marca P2, de la línea Pepti D4, el Plumping Pillow Facial. Son 15 mililitros, un precio de 13 euros los 15 mililitros. Y esta es una máscara en gel refrescante. Que combate la piel cansada y apagada. El NN de la línea Pepti D4, el Adaptative Day Cream. Son 15 mililitros, tiene un precio de 12,50. Y es una crema de día perfeccionadora de la piel. Que opacifica y esconde y matifica. O sea, esconde las imperfecciones y matifica. De esta crema os voy a dejar, bueno, de casi todas. Me parece, me parece, del resto, o sea, de ahora en adelante, las que diga, creo que os voy a dejar. La crema, no sé lo que es el tarrito. Y luego, cómo es la crema. Porque me pareció curiosa en esta. Esta crema, ves la, cómo se ve así a simple vista. Y es una crema que tiene pinta de ser un poquitín densa. Y luego el color, es un color como un poco amarillento. Y claro, sirve para las zonas con rojeces y así para taparlas. Cosa que me parece que está muy bien. Bien, y esta nos dice, o sea, os he dicho lo que nos dice. La siguiente, de la línea Procolagen, otra vez, el Procolagen Oxygenating Nick Cream de 15 mililitros. Que tiene un precio, los 15 mililitros, de 37 euros. A mí esta crema me gusta mucho. Me encanta. A mí la crema de esta de L.M. de colágeno de noche, me gusta muchísimo. Tanto la de día como la de noche, las dos son súper frescas. Se absorben, que es una maravilla. Pero, exagerad, lo bien que se absorben, lo agradables que son en la piel. Muy bien. O sea, yo ahora me hecha la de crema de día, así sin maquillar. Me hecha la crema de día, hace nada. O sea, ya se me ha absorbido y es una maravilla. Y la de noche también, una gozada. Y los 15 mililitros, como os digo, tiene un precio de 37 euros. Y nos dice, que reafirma, suaviza y rellena, y rellena las arrugas. Con luminaria digitala y algas rojas. También contiene aceite de sésamo y aceite de aguacate. Bien. Siguiente producto también de esta línea, el Procolagen Marine Oil. Que son 5 mililitros. Pero 5 mililitros. Tienen un precio de 29 euros. O sea, oh mamá. 29 euritos. Y nos cuenta que hidrata, nutre y rellena. Es una fórmula ligera para máxima hidratación. O sea, por cierto, suscribirse y compartir. Una cosa. Es importante. Muy importante. Como os decía en el otro calendario. Para que no lo hayáis visto. Importante que compartáis. Para que esto llegue a más gente. Y el poderos avisar en el momento. Cuando se llegan mis suscriptores en YouTube. Se puede avisar en el momento. O sea, se pueden hacer lo que se llama como noticias. Y entonces en esas noticias puedes decir al momento cosas. Pues como por ejemplo. Eh, han puesto a la venta el calendario de Cool Beauty. El año pasado el calendario de Cool Beauty. Lo pusieron a la venta. Y se agotó en venta en dos horas. Entonces claro. Por favor. Compartid. Suscribirse. Y yo os voy a poder avisar de todo ese tipo de cosas. De todas las que yo me entere. Claro. Yo por ejemplo el año pasado del de Cool Beauty me enteré. Lo que pasa es que no me lo quise comprar. Pero lo tuve en la cesta incluso. Así que. O sea. Suscribirse. Compartir. Bien. Sigo. De la línea de blog. El Superfood. De la línea Superfood. Que estos son veganos. Son productos veganos. Y están hechos todos con superalimentos. Y es una línea relativamente nueva. Esta tendrá un año. Una cosa así. Esta línea. Bien. Esta es la Superfood. Dye Cream. De 20 mililitros. Que tiene un precio de 21 euros. Y nos dice. Que es una crema hidratante y nutritiva. Que reequilibra. En un reequilibra. La piel en intensidad y profundidad. Y crea. Y te hace obtener una piel más fresca. Suave. Y sana. Luego la misma. La Superfood. Pero está la Night. O sea. La de noche. La crema de noche. La línea Superfood. De 20 mililitros. Que tiene un precio. Los 20 mililitros. De 22,50. Que ya está bien. O sea. Y nos dice. Que esta es una crema nutritiva. Rica en omega. Y prebióticos activos. Y Alisa. Nos dice que Alisa y revitaliza. La piel. Bien. Siguiente. El. También de la misma línea. El New Superfood. El Zika Calm. Hidratación Jewish. Son 20 mililitros. Tiene un precio de 6 euros. Y nos dice. Que con una textura en gel. Hidrata, calma y equilibra la piel. En el nene. Con Zika Calmante. Que calma el enrojecimiento de la piel. Bien. Del nene de esta misma línea. El Superfood. Black Currant. Black Currant. Que el Black Currant es grosella negra. Geli Esfoliator. De 15 mililitros. Y de este nos dice. Que nutre. Esfolia y revitaliza. Con una consistencia gelatinosa. Esfolia suavemente. Y equilibra la piel. El siguiente. Día de esta línea. El. Shooting Apricot Toner. De 50 mililitros. Que es un tono. Un tónico calmante. De albaricoque. Tiene un precio de 8 euros. Los 15 mililitros. Y nos dice. Que es un tónico calmante. Sin alcohol. Que refuerza el pH de la piel. Calma. Refresca. Y equilibra la piel. Bien. El siguiente. El papaya enzime peel. Es de 15 mililitros. Es un peeling suave. Con crema de de crema de papaya. Tiene un precio de 13 euros. Los 15 mililitros. Y nos dice. Que es un esfoliante clarificante. Y revitalizante. Contiene enzimas de papaya. Y de papaya y piña. Bien. Siguiente. El Herbal Lavander Repair Mask. De 15 mililitros. Y tiene un precio de 9 euros. Esta es una máscara calmante. Equilibra y equilibrante. Para pieles sensibles. Ah. ¿Os habéis fijado que bonito es el calendario? Muy bonito. Elegante a la par que discreto también. El año pasado tenía forma de pino. Los dos creo. El de 24, el de 25 cajitas. Y el de 12. Pero este año es elegante. Elegante y fino. Fino. Bien. Y vamos por el Herbal Lavander Repair Mask. Que es una máscara de 15 mililitros. Con un precio de 9 euros. Y nos dice que es una máscara calmante. Equilibrante para pieles sensibles. Ahora una nueva línea. Que es la Frangipani Monoi. La Frangipani Monoi. Que son productos para la ducha y así. O sea, para de ducha y cremas hidratantes. Y esta es la... Primero empezamos por la Frangipani Monoi Sour Cream. Los 50 mililitros. Tienen un precio de 8,50. Y nos dice que es una crema de ducha con aceite de Monoi. Y nos cuenta que limpia sin eliminar los aceites hidratantes naturales de la piel. O sea, que no te barre la barrera de la piel. Sino que te respeta tu piel. El siguiente. El Frangipani Monoi Body Cream. Que los 50 mililitros tienen también un precio de 8,50. Y nos dice que es una crema enriquecida con aceite de nuez de macadamia, monoi, copra y avena. Y el siguiente. El C.A. Lavander and Sampire Body Cream. Los 50 mililitros tienen un precio también de 50... Oye, o no, mamá. De 8,50 euros. Y nos dice que nos da un cuidado suave de la piel con lavanda marina. Y no... Lavanda marina, que no es lavanda normal. Con lavanda marina. Hinojo, aceite de macadamia. Hinojo y aceite de macadamia. Yo estoy pensando que este calendario yo me lo compraré seguramente. Será de los que me compren. Porque me gusta mucho la marca. Creo que da la posibilidad de probar un montón de productos. Así que me lo cogeré. Esperaré a ver si lo ponen en rebajas, supongo. Pero sí será de los que me compren. Seguimos, seguimos. Que es que se me ha venido a la cabeza. Ya mis intenciones de compra. Mira, miedo me da. ¡Miedo! Bien. La nana... Y entonces nos dice. De este body cream, ya os he dicho, que lleva hinojo y aceite de macadamia. Siguiente. El frangipani. Volvemos al frangipani. Monoi body oil. Body oil. De 35 mililitros. Los 35 mililitros de este aceite para el cuerpo. Tienen un precio de 17 euros. Y nos dice que es un aceite para cabello, uñas y cuerpo. Que contiene aceite de monoi, de coco y de frangipani. El siguiente, otra vez un superfood, que sería el superfood vital Veggie Mask. De 15 mililitros que la superfood, porque es una máscara. Tiene un precio de 7,50 céntimos, 7,50 euros los 15 mililitros. Y nos dice que esta es una máscara hidratante y nutritiva. Que contiene vitamina C, aguacate, chía y ortiga. Y que mantiene el equilibrio de la piel. Y por último, pero no menos importante, el New Peptide 4 Overnight Radiance Peel. De 10 mililitros. Que tiene un precio de 24 euros los 10 mililitros. Y este nos dice que es un peeling nocturno, con ácido láctico y ácidos frutales. Ilumina el tono de la piel y afina los poros. A las que hayáis probado esta marca y a las que no, que sepáis que este mes que viene, o sea en septiembre. Va a venir en la Look Fantastic el tamaño de viaje, o sea el tamaño de viaje de la primera crema que viene en este calendario. De la que viene aquí en tamaño completo, en la caja de Look Fantastic va a venir el tamaño viaje. De la Procolagen Marino, eso va a venir, ¿vale? Para que sepáis. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis la posibilidad de ir pensando que calendarios os interesan y no, y cuáles no. Y que sigáis suscribiéndoos, viendo los vídeos, que os guste. Me encanta que estéis por aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Celia de Celiando por haber recomendado mi canal. Y nada, un besazo muy gordo. Y otro para ti, Celia, muy gordo. Chao y agurín.